Ahora sí nos vamos al momento de receta porque se viene, se vino el inicio de clases, el regreso al cole, la necesidad de la vianda saludable, sí, fundamental, fundamental y sobre todo para los chicos que están en tratamientos, que no pueden comer cualquier cosa, acuérdense que ahora también estamos con, no es tan moderno, antes viste que nos mandaban con cualquier cosa, que compremos los recreos, ahora con el tema de pandemia no hay recreos, no hay kioscos o por lo menos en el colegio de inicio, entonces su botecita de agua, su viandita, entonces me parece que este segmento nos viene de 10 a todas las mamis. Por eso hoy la mami cocinera se puso la 10 y te trae la receta de un pan de nube apostando a esta vianda saludable para el regreso al cole. Se vino con todo la segunda temporada de mamis y no podía faltar la receta de la mami cocinera, lo que también se vino con todo es el inicio de clases, así que les traigo una receta para que puedan hacer viandas saludables para que los chicos lleven al colegio. Hoy vamos a realizar este pan nube, muy sencillo, con pocos ingredientes, súper proteico, bajo en carbohidratos y apto para celíacos que es muy importante. Los ingredientes, 3 unidades de huevos, 3 cucharadas de queso crema que puede ser entero o descremado y una cucharadita de polvo para hornear. El polvo para hornear tiene que ser apto para celíacos, así que tengan mucho cuidado con eso. Una vez que tenemos los ingredientes, vamos con el paso a paso. Vamos a separar las claras por un lado, las yemas por el otro lado y a las yemas le vamos a agregar las 3 cucharadas de queso crema más la cucharadita de polvo para hornear. Es una cucharadita de té bien chiquitito. Vamos a revolver y hacer una mezcla homogénea. Una vez que tenemos esta preparación, vamos en un bowl que esté bien limpio a poner las 3 claras a batir a punto nieve que tengamos una preparación bien espumosa y sostenida. Una vez que tenemos todo esto listo, vamos a ir agregando de a poco y con movimientos envolventes la preparación de la yema a las claras. A este pan nube yo no le agregué sal, no le agregué azúcar, así que va a ser una preparación neutra que podamos utilizar en preparaciones que sean dulces o saladas. Una vez que tenemos todo integrado, vamos a necesitar una placa que tenga papel manteca o bien una plancha de silicona para ir separando de a porciones como una cucharada para preparar estas tapitas, puede ser de estos pan nube. El horno tiene que estar precalentado a 180 grados una vez que empezamos a preparar todo para hacer esta receta. Una vez que está el horno precalentado, vamos a ingresar nuestros pan nube y lo vamos a dejar que se cocinen aproximadamente de 15 a 18 minutos. Una vez que la superficie esté levemente dorada, estos pancitos ya están listos. Los retiramos y los dejamos enfriar. Podemos preparar directamente ahí los sanguchitos o si queremos prepararlos con anticipación, los vamos a guardar en un recipiente hermético dentro de la heladera y los vamos a dejar listos para cuando los queramos utilizar. Yo para hacer estos sanguchitos utilicé rúcula, zanahoria rallada y queso. Ustedes le pueden agregar lo que quieran a la preferencia de los chicos. Esto puede ser también una feta de jamón o pollo cortado en hebras. Si quieren hacer la opción dulce, pueden cortar cubos de frutas como ser banana, manzana o peras que están en la estación y tenemos que aprovecharlas. Así que con todo esto ya tienen dos opciones súper saludables y con comida real para que los chicos lleven al colegio. Les decimos no o menos a los ultraprocesados y sí a las botellitas de agua para llevar al colegio. Así que espero que les haya gustado esta receta, que se animen a realizarla y que nos cuenten su experiencia con estas recetas. Les mando un beso muy grande a todos los que nos están mirando y a las mamis. Y bueno, espero verlas pronto en vivo y en directo. Chau, chau. Muchas gracias Angie. Esta recetaza que me dio un hambre. Quiero salir corriendo a casa a almorzar. Gracias Angie, un beso enorme. Todo este segmento y mucho más podés encontrar en mamis.misiones, en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. Arroba Mami Misiones. Un gracias especial Angie. Hace que parezcan las recetas súper sencillas. Sí, no, pero me encantó. Me encantó. Por más comida saludable y botellitas de agua, como dice nuestra mami cocinera. Gracias. Gracias.